Soy Victoria Padín, nací en Ushuaia. Ushuaia eran 14 cuadras, 13 cuadras. Nunca habíamos visto un camión ni nada. Es igual que la fruta. La gente que venía de otro lado hablaba de manzanas, de bananas. Y nosotros, ¿cómo será? ¿Cómo no será? No la conocíamos. Una señora vecina tuvo un niño. Y entonces mi mamá dijo, ay, le trajo la Virgen un niño allí a fulanita. Entonces yo le digo, ¿cómo así? La Virgen es la que traen los niños. Y me dice mi mamá, sí. Y yo le dije, pero la Virgen llevando niños por todo el mundo, ¿a qué hora estás de eso? Entonces se fueron mis padres a la carretera y a la una apareció un solo carro. Y nosotros llegamos muy contentos, muy felices. Y lo primero que miró mi mamá, que yo tenía sus joyas en mi abrigo, entonces lo miró, lo descoció para ver si estaban ahí. Todo estaba tranquilo. Y me tocó pasar por entre el monte, entonces yo estaba asustado. Y ahí para pasar por entre ese monte, porque era un monte, una cosa que era monte por aquí, monte por allí, siempre, siempre me dio, me daba susto. ¿Cuántos? Siempre tenía regalos maravillosos, buñuelos con almíbar, o un arroz con leche y queso. Siempre, siempre había queso. Y me mimaba muchísimo. Y cuando se lanzó, nos subimos en la cresta de una ola. Así, en la ola. Cuando pasamos el arrecife, llegamos a la parte adentro, la parte honda, y el barco se hundió.